Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautistora de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 6 de enero 2018. Seguimos adelante con los devocionales, sabiduría práctica para ser feliz, los proverbios de Salomón. Disculpen ustedes la oscuridad y el aspecto, estoy en un viaje, estoy en la camioneta viajando, pero no quiero dejar de transmitir este devocional para ustedes. El día de hoy la enseñanza es sabiduría que se hereda. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. En resumen, este pasaje nos dice que la sabiduría se transmite de una generación a otra en casa. Para la educación de nuestros hijos debemos depender más de lo que nosotros les enseñamos, que es lo que la escuela les enseña. Analicemos el pasaje y permítanme dar una muy breve enseñanza en cada porción y después puntualizaremos las enseñanzas más significativas. Versículo 1 del capítulo 2 de Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Hasta ahí dice el versículo 1. He aquí una exhortación a abrir la mente a la palabra de Dios y a poner la voluntad en disposición a vivir los principios y valores enseñados por la Biblia. Versículo 2 dice, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahora se trata de una exhortación a someterse al discipulado, es decir, a un proceso de enseñanza-aprendizaje espiritual. Versículo 3 dice, Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, he aquí el anhelo de un padre porque sus hijos escojan ser sabios para vivir. Y luego el versículo 4 dice, Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, un padre sabe que no hay tesoro más grande que heredar a un hijo la sabiduría. Y versículos 5 al 6, También sabe el padre que la sabiduría se inicia al conocer a Dios y al experimentarlo. La enseñanza es clara. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es sabiduría práctica que les pueda hacer felices. Este asunto tiene un desafío para los padres y otro para los hijos. Para los padres el desafío es enseñar principios y valores de la Biblia. Para los hijos el reto es ser sensibles y estar dispuestos a aprender. Permítanme contarles una historia que les he contado antes, ya en los devocionales, pero es muy útil en este momento para ilustrar la importancia de la sabiduría. Saben ustedes de aquella historia de un joven ingeniero recién graduado de la universidad, del tecnológico, fue a realizar una investigación a la selva lacandona, contrató a Don Pancho, un lanchero sencillo y buena gente, de uno de los poblados. Mientras navegaba en una vieja rústica canoa, el ingeniero, queriendo presumir de sus extraordinarios conocimientos, con el sencillo anciano, le preguntó, Don Pancho, ¿qué sabe usted de matemáticas? Don Pancho respondió, No mucho. Sé cuántos hijos tengo. Puedo contar mis gallinas, mi dinero y los peces que atrapo en la red, con la red, pero a más de eso no sé. Las matemáticas son muy importantes para vivir, dijo el recién graduado. Si uno no sabe matemáticas, se está perdiendo el 30% de la vida, dijo. Aunque el lanchero le pareció grave, no supo qué decir. Después de eso le preguntó, de biología, Don Pancho, ¿qué sabe usted de biología? Y Don Pancho dijo, Bueno, sé, sé cómo paren mis chivas, y es todo lo que sé. Y le dijo, Bueno, ha perdido usted el 10% de la vida. Y de geografía, y de historia, y de química, y de física. De cada caso, Don Pancho sabía bastante poco de esos temas. Se le informó, que el ingeniero le informó que había perdido el 10% o el 15% de la vida al no saber estas cosas, respectivamente. Don Pancho se acomodó el sombrero y pensó, pues no sabía que había perdido tanto él, se sorprendió de eso, pero al paso que vamos, voy a perder la vida por completo, dijo. Después de un largo silencio, el lanchero se dirigió al ingeniero con esta pregunta. ¿Y qué sabe usted de nadar en un río profundo lleno de cocodrilos y serpientes de agua? El ingeniero dijo, Absolutamente nada, yo ni siquiera sé nadar, mucho menos de un río profundo lleno de cocodrilos y serpientes de agua. Don Pancho le dijo con cierto aire y orgullo, aunque también muy preocupado. Pues entonces usted está a punto de perder el 100% de su vida porque la canoa está a punto de hundirse, se está llenando de agua. Más allá de la felicidad, hasta ahí la historia, más allá de la felicidad que nos provoca esta idea a causa de la lección que aquel humilde anciano propinó a un orgulloso profesionista, nos presenta una importante enseñanza. Es muy bueno tener conocimiento, pero es indispensable tener sabiduría. Los conocimientos son buenos y necesarios, pero la sabiduría es indispensable. El conocimiento tiene que ver con datos, la sabiduría con ideas. El conocimiento es conocer, sabiduría es experimentar. El conocimiento se almacena en la cabeza, la sabiduría se expresa integralmente en todo lo que hacemos en la vida. El conocimiento sirve para saber y en ocasiones para presumir. La sabiduría es útil para vivir. El hombre instruido no necesariamente es sabio. El sabio tiene todo el conocimiento que necesita para vivir, aunque sea poco, pero le alcanza para vivir y para vivir bien. Y por si fuera poco, tiene la disposición para seguir creciendo y posiblemente adquiriendo más conocimiento y más sabiduría. En la familia, hace falta sabiduría para vivir a plenitud. El pasaje nos dice que la sabiduría es un estilo de vida que nos ayuda a enfrentar con éxito toda circunstancia. La sabiduría es una actitud que nos dispone a crecer y a seguir aprendiendo sin estancarnos jamás. La sabiduría es una disciplina que transforma nuestra vida y nos hace mejores cada día. La sabiduría es un proceso de desarrollo que no se detiene mientras vivimos. La sabiduría es una práctica social que nos ayuda a sacar provecho de toda relación interpersonal. La sabiduría es un acto de fe que nos acerca a Dios. Es una decisión que nos lleva a un nuevo nacimiento espiritual. Si Dios es el origen de todo, como aprendimos en el capítulo 1, no podemos aspirar jamás a conocer nada realmente si no le conocemos primero a Él. Podemos decir que para entender mejor un libro hay que conocer algo del autor del mismo, ¿no es cierto? Conocer el universo, el mundo y la vida es imposible si no conocemos primero a su Creador. Cualquier conocimiento que no viene de Él es humanismo y es de dudosa reputación. No perdamos de vista que la ambición de Adán y Eva cuando cayeron en el huerto fue un conocimiento determinado por su egoísmo y su deseo de independencia de Dios. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, les dijo la serpiente. Quisieron tener el poder de establecer sus propios valores. Quisieron establecer su propia religión. Quisieron ser independientes de Dios y construir su propia ciencia, alejados de la influencia del Creador. La verdad es que su pecado fue un asunto serio. Por eso algunos le llaman el pecado original porque tiene que ver con una actitud de la que se originan todos los demás pecados que un ser humano puede cometer. Ahora bien, el texto habla del temor de Jehová y algunos pueden confundirse con la palabra temor así que vale la pena definir el concepto una vez más. Temor de Jehová es la indisposición de un ser humano para, perdón, es la disposición, repito, es la disposición de un ser humano para someterse a Dios y sus designios. No tiene que ver con miedo, tiene que ver con reverencia y es exactamente lo contrario a lo que hicieron Adán y Eva. No tiene que ver con sentir pavor por estar cerca de él, más bien tiene que ver con experimentar un profundo pavor por sentirse lejos de él. La orden que el Señor Jesús más repitió según los evangelios fue esta, no temas. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis no temas es la demanda más frecuente del Señor para aquellos a los que decide darse a conocer. Así que el temor de Jehová no es tener miedo a él, sino reconocerlo en nuestra vida. Si algo debe darnos miedo es alejarnos de él. Luego entonces podemos decir que el principio de la sabiduría es tener un encuentro con Dios. Si nos encontramos con Dios en una experiencia espiritual, si buscamos aprender de él por medio de su palabra, si hablamos con él por medio de la oración, si caminamos con él cada día y nos gozamos en experimentarlo, independientemente de las dificultades de sus situaciones difíciles que tengamos, tendremos la sabiduría práctica para vivir y salir adelante. La lógica es clara. Si conocemos al autor de la vida, podemos vivirla a plenitud y enfrentarla con éxito. Ahora bien, el pasaje nos presenta a un padre que da instrucciones a su hijo. Esto nos presenta las siguientes enseñanzas entonces. La sabiduría práctica de la vida tiene que ver con la familia. Es interesante, Dios diseñó a la familia para nuestro bien y una de las funciones de la familia es transmitir de una generación a otra los principios y valores que nos pueden hacer sabios. Podemos decir que no hay sabiduría que no se origine en nuestra relación con Dios y que no se exprese primeramente en el hogar. Además, la sabiduría práctica de la vida nos ayuda a tener fe. El texto habla de conocer a Dios de quien viene la sabiduría, justamente. No hay sabiduría en el ateísmo. La Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14.1 Tampoco hay sabiduría en el ateísmo práctico, me refiero a los que dicen que sí hay Dios, pero viven como si no hubiera, solo oran cuando tienen problemas, solo asisten al templo en ocasiones especiales, bodas, bautizos, funerales, y no tienen interés en conocer la palabra de Dios y mucho menos en reunirse con otros creyentes. Justamente hoy se celebra la llegada de los sabios que vinieron de Oriente a ver al niño que nació en Belén. La palabra magos significaba en aquellos días hombres sabios, y estos mostraron su sabiduría buscando al Señor en una aventura de muchos días, de muchos riesgos y de un gasto enorme. El día de hoy hay gente que no está dispuesta a cruzar la calle por encontrarse con Dios. Qué triste. Pero usted y yo somos diferentes, debemos ser diferentes. Busquemos encontrarnos con Dios, creamos en Él, sigámosle, aprendamos de su palabra, seamos sabios y transfiramos sabiduría a las nuevas generaciones, especialmente a nuestros hijos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!